Son una ganja de Positive Vibration Esta que Era positiva Se siente Hasta hace a su canción Y es conmigo Este querido Por aquel La suya para él Entonces en que quedamos Olivi, ¿en qué tipo de holtes han llegado? 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 Ahí hay un Erick. ¿Tienes un comentario? ¡Vamos, Erick! ¿Tiene que ver? ¡Sí, sí! ¡La de Alde! ¡Vamos al arriba o no nos arras! Te aconsejo que levantes la mirada, Y hagas como que aquí no ha pasado nada, Y no te la gané la pena, Mi friend sale ya de tiago, No quiero darles ya de este problema. Mira para arriba y agradece. Porque tienes una vida. Vete lo que vete. Ahora abre tu ventana. Mira para afuera. Existen cosas mejas de aquí. ...laja, no hay que ir a la parte de la tinsen. No hay que ir a la parte de la tinsen. ...laja, no hay que ir a la parte de la tinsen. ...laja. 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 ...laja je para la masih. ...laja. ...laja... 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 ...de man mal bring what's new video, de mano ab değil el rena te... y contraiment la punta. ...laja, Ya acabamos, te aconsejo que levantes la mirada, que hagas como que aquí no ha pasado nada, que no te la gane la pena, mi prensa lecha de este bujero, sale ya de este problema, mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora alza la cabeza, por algo se empieza, sale a caminar y observa la naturaleza, fueron sin tropiezas, parate enseguida y entereza, es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras, dale hacia adelante pero dale a tu manera, ve con la verdad, siente la pura felicidad, dale a la cual compotar. Oh, oh, vibra positiva, positiva, vibración, mi reggae, musica, conexión, eres especial hasta ya, él te regaló el cuerpo ya. Das es no es posible, pero en la russa, yo no sé qué es lo que hago. Ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer, pero ten fe y se fuerte porque un nuevo día está por empezar y alguien quiere verte. Y entonces en qué quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada, que no te la gane la pena mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema, tira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Y entonces en qué quedamos, tiramos para arriba o nos achacamos, te aconsejo que levantes la mirada. Oh jefe de resta no, no se. Bueno, ese fue una granja. Oh jefe de gator. Oh jefe de gator. ¡Gracias! 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 Un sarmel. ¡Wauw! Es muy simple, todo lo que pensaba que iba a subir. Satan, qui s'en sortira, toujours un temps Quelle aventurier solitaire, Bob Moran est le roi de la terre Et soudain se j'efface au vent, le vrai héros de tous les temps Bob Moran contre tout chacal, aventurier contre tout guerrier Bob Moran contre tout chacal, aventurier contre tout guerrier Le chou d'il y a un peu Qu'est ça ? Le chou d'il y a un peu On va, on va, tu vas, t'es un peu plus content Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas ¿No es normal? ¿Estás bien? ¿Bueno, dos? 6 millones de jodios aniquilados de la forma más cruel, un genocidio imperialista por ejércitos fascistas de la historia y que aprender, las víctimas han convertido en los verdugos se vuelven de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Un comentario en la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Quién podía imaginar? ¡Oh! ¿Qué David fuese bailar?